Alabado sea Jesucristo Amorado 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 sea Jesucristo Como dice Confío en tu palabra En ella es fe Aleluya Bendito Dios Gracias Por tu palabra Siempre pueda La palabra que es mío Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Evangelio de San Juan Capítulo 3, 13 Versículo 33 al 35 Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbrame Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hijos míos Yo estaré con ustedes Por muy poco tiempo Me buscarán Pero como ya se los dije a los judíos Ahora se los digo a ustedes Donde yo voy Ustedes todavía no pueden venir Por esto Les doy un mandamiento nuevo Que se amen los unos a los otros Ustedes deben de amarse los unos a los otros Como yo les he amado En esto Les reconocerán todos Que son mis discípulos En que se aman los unos a los otros Hermanos y hermanas Esta es palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bye Kula balak tu yulalak Sheik hermanos y hermanas La coquenica y aplauso Cherech elik elak dios Bye Ni sepe tach kimak teri Vene tach kikitzach kip Vene kopa tuch chanim Pero bueno Chela wila Chela wila Porque shkilo mers Tach kikunik Kishulik Kepakik Pero vene shakapish Panchikich O wene kikil De transmisión Kogu Esta producción Are stak kipatan Kogu Kikikol kanok Y se puede Kaka anchen A repetir Bye Primer lugar En kamom La junrut silhwech Alak Pubile Kaparroquia San Miguel Arcángel Totonicapang Pubile Kaparroco Max Vidal Osuna Ortega Pubile A consejo Junta directiva Parroquial Junrut silhwech Alak Chukuje Onoje Koalak Waraj Hermano Manuel Hermano Miguel Hermanos Dirigentes Catequistas Encargados Reweka Comunidad Waraj Redzamapak Segunda Comunidad Kere Verdad Waraj Wale Primera Primera Comunidad Dios Dios Catequichin Alak Y Kuyak Olav Invitado Kaya Bajo Un aplauso Chike Gua Comunidad Waraj Shukipan Recibish Shukip Zuku Dios Chechalak Wachalak También Kaya Bama Ekotak Perwine Kikitalek Un Aplauso Kaya Chikele Roca Incomovible Kaya Bajo Un Aplauso Chikech Y Capir Chikech Mucho Ánimo En el Camino Con el Señor Alabom Altomab Kachal Shukip Lekachal Marta Mesk Kikot Iwuk Ish Kirish Kolik Ekoko Lek Peikim Ekoko Lek Shek Kajlok Dios Kiste Wichinik Ánimo Chihwe Kuyala Kim Bihle Ibi Persele Ka Hora Icon Mas Porque Diz Que Kona Rife Icon Kema De Fuegos Piro Técnicos Y A Saber Hasta Krimas Kolik Y Makin Wela Ata Mas Leka Tiempo Pero Dios Kiste Wichinik Jovenes Eko A Palilik Eko Rosario Eko A Saber Eko A Kek Eko A Tushkies Eko A Chiltote Eko Iri Bendito A A También Le Kepka Ministerio Reina De Los Ángeles Nawalá Y Embajadores Del Rey Sololá Kinkis Waral Aninak Kinena Sololá Cogí Pan Nuevo Pentecostés Sololá Pajun Rat A V Que No Panna I Jun Salud Que La Bishan El La Pachala Kachal Norma Are Shub Ant Tocó Bichue Sinuk Am Pan Kamik Y También Hermana Pascual Dios Kete Wichinik Iri Kachalach Kish Bishanik Shana Wetan Do Ila Manuela Anaclet Dio Kete Wichinik Ba Amén Kish Kiko Dikna Ichkogel Medios De Comunicación Lako En Biwa Eko Liko Xaka Mentira Eko Liko Pero Ayah Con Aplau Chiket Katinko Ketlok Eko Producción Jesús Buen Pastor Kapemo Mostenang Genial Esteri Producción Rosalia Y Producción Nahualacha Más Grandito Si El Señor Bueno Kujok Bacheria Kiman Continuash Le Shubish Con Lhermana Marta Mish Are Lale Utz Kish In Kando Con 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 Conexión De Espíritu Santo Kass Nubile Katem Shuyala Hermana Marta Mish Ba Aquí No pregunto Porque Ya Lo Sabe Sur Bir Katem Shuyala Kachelash Marta Mish Juanito Dios Te Bendiga Juanito Le Cape Po Quakil 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 Es Donde Es Komalap San Martín Havai Has Bila Katem Sh Chach Chach Etch Mish Kintachi Wepo Inch Kuchhe Selenta Sin Kolpi Parnu Pensar Sin Ya Perkin Wanima Ikot Chuchit Sin Ya Pano Posa Sons Satinak Chani Has Nubile Katem Shai Kmer Chibih Embelok Chibih Embelok Chibih Embel Aver Góvenes Aver Donde Está El Futuro De La Iglesia Yo Espero Un Futuro Hermano El Tema Es Esto Es Esto Se Hablo Aquí Se Hablo Acá La Hermana Marta Dijo Esto Esto La Cita Bíblica Cuso Fue En El Libro De Éxodo Aquí Por Por Algo Digo Yo Ese Es El Futuro De la Iglesia Trabajas En En Equipo Ustedes Saben Cual Es La Frase Del Diablo Divide Y Vencerás El Diablo Tiene Tres Objetivos Principales Matar Robar Y Destruir Esos Son Los Trabajos Del Diablo Matar Porque Al Diablo No Le Gusta Que Estés Vivo Y Mucho Menos Alegre Robar Porque El Diablo Quiere Robar Tu Paz Quiere Robar Tu Alegría Quiere Robar Tu Comunicación Con Dios Y Destruir Pero Jesús No Jesús Jesús Quiere Que Estés Unido Y Por Eso Me Parece Muy Importante Le Chupiz Que La Hermana Marta Si En Un Grupo Hay Unidad Bendito Sea Dios Hermana Pero Cuando Un Grupo Está Dividido Ahora Adiós Tarde Tarde Temprano Es Grupo Es Esa Comunidad Kazáchica Ahora Cómo Vamos A Mantener La Hermana Marta Muy Claro Can Explicar Cómo Vamos A Trabajar En Equipo En U Chinto En Víctor Dios Señor Gracias Ahí Nos Estás Hablando Porque En Quím T Comunidad Dios Comunidad Jesús El Buen Camino Dios Catequistas Dios Ministros Al Caya Apoyo Al Chique Waw Rock In Con Vida Pero Comunidades Na Quique Apoyo Chique Le Jóvenes Hay Muchos Medios Y Haco Chique Kino To Kuyun O Mac Haco Comunidad Que Quique Apoyar Le Grupos Juveniles Haco Comunidad Chique Kiko Pax Chique Le Grupos Juveniles Chane Kiyom Ta Cuente Le Comón Che Le O Chupir La Hermana Marta Le O Ya At An Chia Jating Hano Chine Le Kipe Chique Má Is Jóvenes Is Kishok Na Encargados Retak Le Comón Chiquik Ahora ¿Cómo Vamos A Hacer Nosotros Para Mantener Esta Unidad El Unidad El Diablo Nos Quiere Destruir El Diablo Nos Quiere Ver En El Pecado El Diablo Nos Quiere Ver En La Desgracia El Diablo Nos Quiere Ver En Los Vicios El Diablo Nos Quiere Ver En El Lodo El Diablo Nos Quiere Ver En El Estiércol Pero Dios Nos Quiere Ver Dignos Ahí Está Dios Te Quiere Así Como Hijo Él No Te Quiere Como Un Cualquiera Él No Te Quiere Como Alguien Que Está Ahí Nada Más Sucio No ¿Cómo Lo Vamos A Hacer Compe Para El Libro De Romanos A Ver Ayúdenme Alguno De Ustedes Ministerio Uno Que Tenga Pila Su Biblia Porque Vamos Usar Varios Citas Bíblicas Libro De Romanos Capítulo 12 Versículo 9 En Adelántica 12 9 Rapidito Que Me Ayuda Para Que No Me Digan Que Solo Yo Estoy Diciendo O Que Yo Estoy Inventando Primero ¿Cómo Voy A Mantener La Unidad Si La Unidad Es Importante Como Trabajar En Equipo Es Importante ¿Cómo Lo Voy A Mantener Porque Yo Estoy Unido Yo Estoy Unido Con Mi Hermano Yo Estoy Unido Con Mi Hermano Estoy Unido Con Mi Iglesia Pero El Diablo Me Va Querer Destruir Me Va Querer Alejar De Mi Grupo Me Va Querer Alejar De Mi Iglesia Me Va Querer Alejar De Lo Que Él Quiere Que Yo Permanezca Por Por Tengo Tengo Que Buscar La Manera De Estar Unido Con Dios Amén Ahí Viene La Primera Milo Que Que Amor Sea Sincero Aborrezcan El Mal Y Procuren Todo Lo Bueno Palabra De Dios Que El Amor Sea Sincero Que El Amor Que El Amor Sincero Eso Lo Que Nos Falta Eso Es Lo Que Nos Falta En Nuestras Comunidades Yo No Digo Que Todos Son Así Pero Hay Una Inmensa Mayoría En La Iglesia Que Es Hipócrita Jesús Hermano Jesús Antaña Antaña Y Chula Letón No 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 La Sinceridad Cuando Sinceridad La 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 Y En Un Grupo Juvenil Miren La Sinceridad Es Muy Importante Jóvenes Coca Invitación Que Waa Cocta Peretexto Weco Sinceridad Chowich Hermano Co Invitación Que Chari Presidente O Coordinador No Se Hasta Grigibish Jóvenes Coca Co Invitación Chocolat Por Y Uno Que Tiene Amor Sincer Amén Co Salida Pero Cuando No Hay Sinceridad Empieza La Mentira Hay Sinceridad Es Como Una Pareja En Un Matrimonio La Sinceridad Es Fundamental Quien Te Llamó Tal Persona Me Llamó Muy Bien Tal Persona Cuando Más Sinceridad Para Le Kulanem Chilala Le Cape U Le Hachin La Le Mugia Nada Hachin Shatuch Abeja Las Ones Má 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 Mugia Nada Shat Locri Cuando No Hay Sinceridad Dice Que La Falta De Sinceridad Es Una Puerta Para El Diablo Chibana Junto Ob Jóvenes Há Kine Pele Grupo Juvenil In A Xopanta Te Xototopanta Por Estat Chic U Má Utzla Kiyap Etch Kuj Etch Kela La Om Laltom Kep Ta Grupo Pechita Razong Chachala Eco Coordinadores La Kaxopan Rak Kuyun Má Kishopan Aba Tio Che U Lale Win A Grupo Juvenil Chachala Kano K 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 Sinceridad La Allah Homenes Chikoyun Má Y Chikoylan Belek Aborezkan el mal y procuren todo lo bueno estar en un grupo juvenil hay mucha tentación y tentación hay buenos amigos y hay malos amigos esa es la verdad no, no, no permanecer en el grupo eso es sin ser la hermana Marta la sinceridad es muy importante el libro de hebreos capítulo 12 versículo 2 puesto los ojos en Jesucristo que de él proviene la fuerza de nuestra fe aborrece el mal aborrece el mal en nuestros grupitos también hay mal chisme en nuestros grupitos también a veces está el mal no, 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 no aborrezcan el mal en los grupos versículo 10 milo versículo 10 que entre ustedes el amor fraterno sea verdadero cariño y adelantense al otro en el respeto palabra de Dios que entre ustedes el amor fraterno sea verdadero cariño chihuahua y jóvenes yo aprecio a mis compañeros que estaban jóvenes para parroquia que se cogí para parroquia tuvimos una muy buena amistad pero hubo un buen cariño una buena amistad ¿cuál es lo bonito en un grupo jovenil? el apoyo mutuo aquí tiene que estar pilas el presidente no por algo no, 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 no eso tiene una palabra muy grande el grupo tiene que ser el primero que llegue a los católicos yo guapo con el cachir pero maja que camino haré la lejonca problema con los católicos Por favor jóvenes Cuando escuchen Lo que decía la hermana Marta Hoy en la mañana Es cierto Eso es lo que Se refiere Mire lo que dice aquí Que el amor entre ustedes Sea verdadero cariño Me preocupas compañero Me preocupas compañera ¿Qué te está pasando? Comunidad Verdadero cariño Y adelántense al otro Con respeto mutuo Aquí tengo que hacer un paréntesis Ustedes saben que en los medios De comunicación Hay gente que es sabia Pero hay gente que también Utiliza estos medios Para hacernos daño Bien Hace unos meses Unos sinvergüenzas Que están detrás De estas cámaras Solo agarran Un pedacito De lo que les conviene Para hacer daño A un grupo Todos los grupos Son así Por eso en el grupo Debe de haber Respeto Versículo 11 Esto es muy bonito Sean Sean Diligentes Y no flojos Fíjense Sean No, no, no Bien, bien, bien Uno, dos y tres Sean Y no flojos En primer lugar En sus casas Jóvenes En sus casas Ya en Bimchichihue Porque yo no estoy Muy acuerdo Con los conciertos Juvenil Yo sé que Más de algunos Pero es la verdad Porque a veces Los jóvenes En el concierto El Espíritu De Dios Está aquí Se siente Dios Que Pero cuando Que pecho Cachoch Mi hija Chetua Hilo Que Nato Chupan Iktosti Incosina Que Concierto Y Mija Pagano Si Ay Dios Y Aniversario Kuk Kashnut Alep Ese es El Problema Amén Le Marcha Ve Le Kivilone Hay Am Diligente Diligente Capel Encargado Jóvenes Y turno Le Adoro Amén Muy bien En el nombre De Dios Diligentes Menos Menos mal Menos mal Que hoy Tenemos dos Grupos Diligentes Pero yo Me he dado Cuenta Cuando Grupos A veces Lo 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 Menos mal Que estos dos No son así Puede pasar Con los grupos Juveniles Diligentes Diligentes Y no Flojos Capel Capel Y catequistas Jóvenes Ya Hachine Copa Grupo Jovenil Amén Churik Tiempo Capanca Clase Confirmación Hachin Canón De que Amén No No Flojo Acú Sacramento Maja Chahuach In La Verdad Maja Comunión Maja Nada Maja No El que No Es Flojo Ahora El que Es Flojo Chuan Na Ale Chuan Chila A Chata Clale Sinvergüenza Le Chak Kirikom Kip Ne Kulant At At Sinvergüenzas Lojo El que No Es Flojo Que La Ruc Le Catequista Van Al Junt Catequista La Verdad U Chinguir Al So Kosh Vig La Chue Jampah Complet Le Clases Ahí Está El que No Es Flojo Ahora El que Es Flojo No 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 Libre Libre Al Viento Tu hermosa bandera Que dicen los flojos Que no se quieren casar Es que no hay dinero Es que no hay pistas Es que no, para casarse no se necesita dinero Se necesita verdadero amor Si tú amas a tu ser amado Te vas a casar Ahora si no sos flojo Y flojo en el pecado también Por favor jóvenes No sé No hay confirmación Ya no hay confirmación Sean fervorosos en el Espíritu Y sirvan al Señor Yo les aplaudo Hay algunos que no les gusta Fundamental Comulgar Por eso como el apóstol Pablo Sean fervorosos en el Espíritu Y sirvan al Señor Está bien los pasos Está bien Está bien Pero en primer lugar Tu santa misa joven En primer lugar Tu santa misa Segundo lugar Tu hora santa Jueves Jueves Agüetampa Comón Agüetampa Comón Adoración al Santísimo Jueves Santo Rosario Santa 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 Vigilia Porque Porque lo dice el catecismo de la iglesia católica Que el cumbre y el centro de la vida cristiana Es la santa eucaristía Amén Vayan para aplausos Por favor Ya quien es cree Versículo 12 Tengan esperanza Tengan esperanza No hay mal que dure cien años Ni ser humano que lo aguante Tengan esperanza Y sean alegres Tengan Tengan Y sean Que bueno es ver un grupo juvenil alegre Que vive jóvenes Amén Cristo Como la gona Vení pulmón Si manjer Junte Ya quimbixtre Comunidad Si Tiempo Le Un grupo juvenil Tiempo Al grupo juvenil Si Cof Representante La alegría de jesús Escucha Si esa es la alegría Imagínense Como es la tristeza Los jóvenes Tienen que ser alegres Tengo un grupo juvenil alegre Ya no hay alegría Amén Sean alegres jóvenes Aprovechen su juventud Va a llegar un día Aunque queremos estar alegres Ya no vamos a poder Mientras tanto Yo sé que tienes luchas Yo sé que tienes pruebas Pero deja a Dios que obra en tu vida Tú entrega tu vida a Dios Aprovecha No todo el tiempo Te vas a quedar con esas fuerzas Sé alegre Segundo Sé paciente en las pruebas Y ahora sin cesar Sean a paciente también jóvenes Y yo creo que ese problema Todos somos impacientes Todos lo queremos ya Sean a tener paciencia Y coordinadores Sean a tener paciencia Con las directivas Sean a tener paciencia Con las parejas Sean a tener paciencia Con nosotros los predicadores Si el que pasó en la tarde Te regañó De repente el que viene en la noche Te va a animar Y si el de la noche Te recontra regañó Evalúa tu vida ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Dijan Paciencia 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 Ya que el hermano Ya que Versículo 14 Bendigan a quienes los persigan Bendigan a los que los persigan Bendigan Bendigan a los que los persigan Bendigan ver Bendigan a los que nos propongan Bendigan Lecumolamak chanavendezir Lechakatutzech chanavendezir Lechakatuyoho chaskubihlutzech redios chanavendezir Naki kolumatak tegu Kurresak rak ale Kichachawai katwech atmaznim chilawe Kacholumakawi Bendigan alos kelos persigan Bendigan y no maldigan Chitariko Tashaki willis la comentaris Lecopatacle Lecopatacle páginas A predicador baboso Predicador utzla Bendiciones, bendiciones, bendiciones Cada uno da lo que uno tiene Si yo tengo amor, doy amor Si yo tengo odio Pues lo lógico que voy a dar es Odio A menos que son ustedes La kashwa u shimbihkano La kashwa u shimbihkano Mayakashtaba Are kashwa u makan kumplir Jóvenes En el amor de Dios Tana seguida delante Kukhoi chukap Kukhoi chukap Ijrukli ministeri le uchrukli kech Perhunam Kekila i kakayana Kuntacho chridio Chistakalampe Aninakil Yakine Ijrukli ministeri le uchrukli kech un aplauso a estos grupos juveniles, de verdad preocupados a las doce de la noche y media a las tres de la mañana y media los gramos las doce de los gramos hasta la noche Como Biblia Vamos a cantar un canto muy hermoso Es la palabra de Dios Por favor, por favor hermanos Los que estamos aquí en el amor a Dios Que es lo que nos hace ser hijos de Dios En que nos amamos Hermano, es que me hizo daño Tú ámalo, tú ámalo, tú ámalo Deja a Dios que sea Dios el que juzgue Yo tengo un Dios Muy, muy grande Siempre amoroso Maravilloso Una vez más Y luego nos vamos con la música Yo tengo un Dios Maravilloso Siempre amoroso Siempre victorioso Guárdalo, guárdalo en tu corazón Estas dos palabras Tu Dios es más fuerte que tus luchas Tu Dios es más fuerte que tus pruebas Tu Dios es más fuerte que tus batallas Dios nunca te dejas Dios nunca te deja solo Él siempre está a tu lado Señor Señor Gracias por estos dos años Señor Bendice, bendice, bendice A Roca Incomodible Yo tengo un Dios Yo tengo un Dios Hoy voy Eso, qué bonito Se puede mejorar, vamos Para Dios Para Dios Siempre amoroso Siempre victorioso Una vez más Una vez que se escucha hasta el cielo, hermano Yo tengo un Dios Hoy voy Eso, eso Maravilloso 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 Siempre amoroso Siempre victorioso Dígalo, dígalo con todo tu corazón Él está junto a mí 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 Cristo 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 Sienta la presencia de Dios en tu vida Él está junto a mí 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 Yo tengo un Dios muy, muy grande Eso, eso, chamigambeche Maravilloso Siempre amoroso Escucha la voz de tus hijos, señor Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso Siempre amoroso Maravilloso Levanta tus manos y dí conmigo Aleluya Enseñale victoria Una vez más, dilo por última vez Aleluya Gracias, señor Gracias por estos dos años, papá Dios será Jesús Anábala bendecir La roca incocomible Anábala bendecir a mi hermano Manuel Como asesor, señor A mi hermano Miguel Anábala bendecir a Guajajatequista Anábala bendecir a todos estos grupos juveniles Anábala bendecir a colaboradores, padre Anábala bendecir a todos estos grupos juveniles Anábala bendecir a todos estos grupos juveniles Dos años seguidos Muchas bendiciones Ánimo, cuyo alaclenumac Alabado sea Jesucristo Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor